Muy preocupes, muy buenas tardes, noches, amigas del canal. Atención porque Olga Moreno reaparece en las redes sociales de la mano de su pequeña hija Lola y Manuel Bedmar, que en el día de ayer fue su cumpleaños, compañero, vamos, que 28 no son nada. También nos sorprendía con imágenes con Rocío, con el pequeño David y muchos invitados que no mostraron la cara, pero Olga y Antonio David pudieron haberlo visitado. Empecemos por el principio. Olga nos sube esta imagen de aquí que está en el campo de Polo con su pequeña hija Lola, la cual sabemos que toma clases de caballo y podemos verla, prácticamente no se distingue absolutamente nada. Y un dato de color es que siempre se rotan para llevar a la niña. Hay veces que la llevó Antonio David, hay veces que la llevó Rocío con David y hay veces que la lleva Olga. Incluso hace un año ya, bastante tiempo, la habían llevado Antonio David y Marta Riesco. Con lo cual las clases de Lola son imperdibles para cualquier miembro de la familia. En esta ocasión la llevó Olga, no creo que haya ido con Antonio David y si hubiera ido, obviamente no lo vamos a ver. Y después aquí Olga, en el auto, no sé si volviendo o esperando, se saca un par de fotos, ¿no? Muy bonita, muy bonita, hay que decirlo. La verdad que Olga es como el vino, cuando más tiempo pasa, mejor está. Y aquí vamos a volver a ver la imagen con la niña porque Olga no aparece todos los días, así que cuando aparece hay que mirarla dos veces, ¿no? Ahí la veíamos con la niña, también había puesto una canción, pero por supuesto aquí en YouTube no podemos poner muchas canciones, vamos a escuchar un poquito. No, muy bonito y si queréis, por supuesto, tenéis el Instagram de Olga para poder verlo. Bueno, el día de ayer fue el cumpleaños de Manuel, por supuesto estuvo, como podéis ver aquí, con festejos, Rocío le hizo su regalito, le hizo su dedicatoria, lo vimos que compartió pastel con el pequeño David Flores, 28 años, y por supuesto Rocío se encargó de prácticamente organizarle el día para que tuviera un gran, gran cumpleaños. Muchísimos saludos también de Pharma, si no, la empresa para la que trabaja el muchacho, la misma que trabaja Rocío Flores, así que enhorabuena y muchísimos éxitos en estos 28. Dejadme en la caja en los comentarios qué pensáis. Olga, tranquila, no sabemos cómo está su relación con Agustín, y tiene presuponemos que bien, pero realmente no se sabe, así que os leo en la caja en los comentarios y hasta la siguiente noticia.